La estación de El olvido, el tren de Ancud a Castro. Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo capítulo de nuestra serie documental sobre patrimonio, sobre historia ancuditana. Y como ustedes inmediatamente reconocerán, estamos en una locación familiar, familiar para los ancuditanos, ancuditanas, en el frontis de la Feria Municipal, en el lugar que ocupa históricamente y actualmente, la casa estación del ferrocarril de Chiloé, o el ferrocarril que unía Ancud con Castro. Para muchos jóvenes, y por eso es la importancia de este registro, y otros que se han realizado sobre esta temática, pocos creerían que nuestro archipiélago, en su meseta central, tuvo un ferrocarril, sí de trocha angosta, pero lo tuvo, con una vigencia importante, de 1912 a 1960 prácticamente, activo, pujante, que generó toda una dinámica muy valiosa desde el punto de vista de activar núcleos urbanos, núcleos rurales, entre Castro y Ancud y viceversa. Y como van a ver ustedes en el registro actual, tenemos por suerte el testimonio de trabajadores, de trabajadoras, carrilanos, como se llamaba en la época, y un registro fotográfico igual importante, que nos permite dimensionar en la memoria la importancia que tuvo el ferrocarril para Chiloé, no solamente para Ancud. ¿Y por qué estamos en la casa estación? Precisamente porque es el único patrimonio material que nos queda, que conservamos, de esta infraestructura ferroviaria. Gracias al esfuerzo de un grupo de arquitectos del capítulo de arquitectura de Ancud y el Consejo de Monumentos Nacionales, se presentó un estudio, una moción, un proyecto, para declarar Monumento Histórico Nacional a los tres últimos restos materiales patrimoniales que nos quedan del ferrocarril, es decir, la casa estación, que ustedes ven a mis espaldas, el puente de concreto de la antigua estación de Butalcura Bajo y la locomotora que existe en el barrio puerto de Castro. Esto es en un conjunto, según ya tenemos informaciones de primera fuente, muy pronto, en la semana siguiente, esperamos, ya se va a evacuar su declaratoria oficial a través del Ministerio de Educación como Monumento Histórico Nacional. Eso es muy importante porque nos da el documento, nos da la firmeza jurídica, legal, de poder ya defender y comenzar los proyectos de recuperación patrimonial de esta casona y todos estos reliquias patrimoniales que nos quedan de esta historia extraordinaria del tren de Chiloé. En Canal del Sur vamos a ver diferentes periodos que fue la vida histórica del tren, los primeros trabajos, el enorme esfuerzo que se hizo por construir la vía, una vía de casi 90 kilómetros, con un ramal a Lechagua y al contrario de lo que las autoridades centrales, como siempre, menoscabando estos aportes que fueron sinónimos de progreso para las comunidades en aquella época, tenía una dinámica distinta porque activó pequeños núcleos poblados que ahora no son muy familiares en Chiloé como las comunidades de Puntra, de Butalcura, de Mocopulli, de Pitit, de Pupel de Bajo, donde estaban precisamente las estaciones. En un momento se perdió pero las comunidades han vuelto a reactivarse a la vera de lo que en ese momento fue el tren pero que ahora son realidades que nos conectan precisamente con la historia del ferrocarril. ¿Por qué es urgente la recuperación de esta casa-estación? Porque lamentablemente está abandonada, tenemos evidencia, como ustedes lo van a ver en Canal del Sur, de la intromisión de personas ajenas a la propiedad, un mal uso, consumo de alcohol, e incluso profanación de los espacios de manera ilegal, indebida y que no tiene nada que ver con su proceso de recuperación. Eso es urgentísimo porque hay un alto riesgo de desplome, de destrucción e incluso la profanación no autorizada podría haber incluso hasta riesgo de incendio ya que no hay control de esta propiedad. Pertenece a bienes nacionales y ahora es el momento precisamente en que hay bienes nacionales en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales, el capítulo de arquitectos de Chiloé que fueron los que tomaron la iniciativa, por supuesto, la Municipalidad de Ancú y la Corporación Cultural. Nos vamos a hacer parte en el proceso de Minga en conjunto para recuperar esta casa. ¿Y para qué? Primero, para salvarla de su destrucción. Sabemos que el capítulo de arquitecto hizo algunos estudios iniciales respecto a la estructura arquitectónica, ingeniería de la casona, muy valiosa, hay un amplísimo registro fotográfico también, pero faltan los detalles. Pero una vez que el Consejo de Monumentos Nacionales evacúe la declaratoria oficial, ahí sí se va a poder comenzar a trabajar ya sistemáticamente. ¿Por qué? Porque en este momento es propiedad de bienes nacionales. Pero bienes nacionales tienen que a su vez traspasarlo al municipio para que el municipio inicie los procesos y los proyectos de restauro, de recuperación. ¿Qué es el objetivo o cuál es el objetivo que perseguimos? Primero, que la casa esté asegurada en términos perimetrales, saneamiento de su propiedad, clarificación de uso de los ocupantes que tuvo en un periodo histórico y sobre todo, asegurarla, ¿para qué? Para inmediatamente desarrollar, elaborar un proyecto de reconstrucción monumental para construir aquí lo que tiene que ser, lo que tiene que haber el museo de sitio del ferrocarril de Chiloé. Y si ustedes lo ven, en esta área que tiene una dinámica económica muy importante, la feria está a un lado, está el núcleo comercial de 18, que lo fue en el periodo histórico en que el ferrocarril estuvo activo. Entonces, sumado a esta actividad económica de nuestra comunidad, imagínense el potencial de tener la casona recuperada como museo de sitio con una museografía de calidad, es decir, el aporte, no solamente para el rescate, sino que en términos educativos, turísticos, que podría tener la casona reconstruida como museo de sitio del ferrocarril es incalculable para la comunidad encubitana y para la comunidad chilota, porque no nos olvidemos, así como la Goleta Ancú, el tren, el ferrocarril, es patrimonio de Chiloé, queridos vecinos y vecinas. Ahí la importancia, la urgencia de su recuperación, su resguardo, aunar todos los esfuerzos de los entes técnicos como el capítulo de arquitectos, públicos, como el Consejo de Monumentos Nacionales, bienes nacionales y, por supuesto, la municipalidad y la cooperación cultural. Vamos a ser los primeros. Nosotros somos parte de la cooperación cultural junto a Canal del Sur, siempre apoyando la cultura y el patrimonio encubitano. ¿Para qué? Para rescatar nuestra casa estación, porque, como dice el concepto de patrimonio, ahora que pasamos a fase 3 y lo conmemoramos. Seguir cuidándonos, no bajar la guardia. Y así como cuidamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, esto es lo que heredamos de nuestros padres y abuelos y tíos que trabajaron en el ferrocarril. Yo, a mucho orgullo, soy nieto de un carpintero del ferrocarril. Entonces, estoy defendiendo, como todos los ancuvitanos y ancuvitanas, mi patrimonio. Así como tenemos que seguir cuidándonos ante la amenaza sanitaria que aún tenemos vigente, bueno, tenemos que seguir cuidando nuestro patrimonio, porque esto lo heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Patrimonio encubitano, la casa estación del ferrocarril de Ancú y patrimonio de todo Chiloé. Bienvenidos a Canal del Sur y a la Cooperación Cultural en nuestra serie de programas sobre patrimonio e historia encubitana. Otra vez regresa a Ancú el tren de Trochangosta que creímos en mudecería para siempre después del terremoto del 60. Pasado el cataclismo, fueron sólo apariciones nebulosas en la retina de los que viajaron y trabajaron en él. Pero hoy, a plena máquina, como si Dios tirase en reversa la palanca del tiempo, el ferrocarril, sus góndolas y su gente carrilana retornan en convoy por la calle Prat desde el barrio La Arena y su ramal de Lechagua entrando orgullosamente engalanados a la estación de la memoria viva en Ancú y Chiloé. El 28 de julio de 1908 se firma en Santiago el decreto que ordena la construcción del ferrocarril de Ancud a Castro. En febrero de 1909 la propuesta de construcción es adjudicada a la empresa La Saeta y Durán Hermanos y Compañía. Las obras corresponderán ese primer año y hasta inicios de 1910 básicamente al desmonte, cortes en el terreno y nivelación de la plataforma que se prepara para la colocación de los durmientes. Su contrato incluía la construcción de una vía, puentes, estaciones con sus servicios respectivos, la estación de Ancud, Castro y sus muelles, además de un ramal hacia Lechagua. Gran actividad social generó el ensayo de la primera locomotora armada en Ancud por el ingeniero señor Geymer, aglomerándose numeroso público alrededor de la estación, asistiendo además todas las autoridades provinciales. El acto fue amenizado por la banda de club musical, conformándose el acontecimiento en verdadera fiesta comunitaria. El 8 de septiembre de 1911 se realizó lo que la prensa catalogó como hecho histórico al materializarse la unión de rieles o empalme de la línea entre Ancud y Castro. Transcribimos lo publicado por el diario La Cruz del Sur. Hoy, a las 1.45 pm, se efectuó la unión de los rieles de las secciones de Ancud y Castro del ferrocarril insular. A la hora mencionada, pasaba hacia el puente y campamento Butalcura la máquina Coquiao. A las 2 pm, partieron de Butalcura hacia Ancud, el automóvil de la inspección fiscal que llegó a Ancud a las 5.30 pm y las máquinas Coquiao de Ancud y Chonchina de Castro que llegaron cada una con respectiva cuadrilla de trabajadores a las 6.45 pm. Después de los primeros saludos entre entusiastas vivas cambiados entre castriños y ancuditanos, estos últimos subieron a los carros de pasajeros improvisados y atravesaron con las dos máquinas la población hasta el matadero acompañados de entusiastas aclamaciones del pueblo durante el trayecto de ida y vuelta. El 2 de abril de 1912 se hizo la entrega oficial y solemne del ferrocarril de Chiloé inaugurándose simbólicamente la estación de Puntra punto equidistante de la línea entre Ancud y Castro. A partir de 1913 se traspasó la administración al Ministerio de Ferrocarriles dejándose conocer los primeros informes que criticaban la construcción y funcionamiento del tren Chilote. Concretamente se cuestionaban los efectos de construcción en las curvas de Ancud y Butalcura. Los edificios se catalogan como deficientes y estrechos haciendo notar la falta de galpones, stock de combustible seco y romanas donde pesar el material rodante lo que a la larga tuvo graves consecuencias ya que el sobrepeso fue la causa de continuos desperfectos deterioros y accidentes. Se consideraba además que el remal hacia la echagua era peligroso ya que la línea cruzaba por medio de una población de edificación continua y palafítica llamado el barrio de la arena corriendo permanentemente grave riesgo de incendios debido a la gran cantidad de chispas que la locomotora arrojaba a su paso. También se da cuenta que los puentes son peligrosos particularmente por sus materiales especialmente el de San Antonio de 80 metros de largo de más de 30 metros de pilotaje y los numerosos empalmes que en él se hicieron. Se solicitan con urgencia la construcción de oficinas para la administración y de una maestranza en Ancud debido a que el material rodante está en pésimo estado. Un tren saldrá tres veces a la semana desde Ancud a Castro. Normalizará el servicio a seis días de tráfico entre ida y vuelta. También desde esta fecha en adelante el tren será cargo del despacho de la correspondencia lo que antes se hacía exclusivamente por vía marítima. El hecho que la línea del ferrocarril se trazara por la meseta central de la isla grande hizo que se mantuviera aislado ya que la mayoría de la población habitaba en la costa este y la vía longitudinal del ferrocarril no generó rutas ni accesos transversales agudizando su problema de aislamiento como vía comunicacional interna. Otra de las razones de las pérdidas que comenzó a sufrir se debía a la mala calidad y elección del material rodante. En efecto, una trocha de 60 centímetros no permitía maniobrabilidad ni espacio ni peso para volúmenes de carga que fueran económicamente rentables. Esta trocha angosta no permitía cambios en el tipo de máquinas ni material rodante. derivando en un constante desgaste y obligadas reparaciones de material agravado por la inexistencia de repuestos para maquinarias que ya no existían en Chile. A pesar del esfuerzo de sus trabajadores por reponer o reconstruir las piezas del material rodante, el ferrocarril estaba condenado a su extinción a finales de la década del 50. y fue en 1957 que el proyecto imposteriable de una carretera longitudinal y rutas transversales vendrían a determinar el fin del ferrocarril chilote. Así, la ruta de Caicomío se transformaría en la principal vía caminera y futura ruta 5 panamericana, impélida a ser creada por acuerdos internacionales del que Chile era parte. Junto con la apertura de esta ruta comenzaron a partir de 1957 a traficar en forma esporádica los primeros microbuses y camiones de carga. Nuevamente, la prensa local da la señal de alarma sobre un inminente peligro de suspensión del ferrocarril y levantamiento de la vía. La dirección del ferrocarril esperaba este desenlace. El tren no se financiaba provocando fuertes pérdidas a la empresa. A pesar de todo, la comunidad ancuditana y sus autoridades políticas locales se movilizan para evitar la suspensión del servicio. La comunidad aumenta su movilización para evitar el levantamiento de la vía, convocando a un cabildo abierto en Ancud el 27 de febrero de 1959 y los vecinos de Puntra envían una carta abierta al intendente. Pero el plazo fatal se cumplió. El 3 de marzo de 1959 el diario La Cruz del Sur publica una emotiva crónica El último tren. Después de casi 50 años de funcionamiento, el sábado reciente se efectuó el último viaje del tren de pasajeros correspondiendo a la máquina 50-60 a ser el recorrido de ida y vuelta. Al regreso viajó en convoy con un carro furgón, uno con línea y dos de pasajeros, registrándose el sugestivo hecho de que en el curso del trayecto debió dejar carga a orillas de la vía sin poderla conducir hasta Ancud por falta de disponibilidad. Pudo también comprobarse que los dos carros llegaron repletos de pasajeros, confirmando así la necesidad de la mantención del servicio ferroviario que todos los que deseamos el progreso regional consideramos indispensable. Numeroso público esperaba en la estación local la llegada del tren que entró Gallardo y Altivo al recinto ferroviario luego de explotar a su paso dos salvas de despedida que no debe ser sino transitoria. Para colmo de males en enero de 1960 un bus carril choca con unos troncos en la vía con el saldo fatal de cuatro muertos y seis heridos y a pesar que en abril de este año aún funcionaba un bus carril y tres locomotoras el gran terremoto y maremoto del 22 de mayo de 1960 le propina el golpe mortal al tren de Chiloé destruyendo en su totalidad la línea y sus instalaciones. Aumentando aún la destrucción provocada por el sismo manos increpulosas roban y saquean dormientes rieles y cuánto material pudieron hurtar de la línea las estaciones y maestranzas del ferrocarril moribundo. La ciudad de Ancud en su historia se ha generado a partir de núcleos o microsectores urbanos que con la distancia sobbia de su tiempo han desarrollado una constante generar espacios públicos de gran dinámica humana y cultural. Colindante con la calle Prat su actual intersección con Pedro Mont concentró hasta 1960 toda la dinámica comercial intraurbana y rural ya que la estación del ferrocarril vino a complementar la actividad que se desarrollaba desde el puerto y que ya venía en decadencia. Por esto el área que circundaba la estación era el centro cívico activo de la ciudad ya que la dinámica del tren concentraba la atención de toda la ciudad. con el movimiento de pasajeros cargas y encomiendas que a nivel familiar eran muy importantes sobre todo por establecer una comunicación permanente con sus parientes y amigos de Castro y de las comarcas vecinas de las estaciones intermedias. Posterior al gran terremoto de 1960 que destruyó completamente el puerto el barrio palafítico de la arena calle Prat y el centro cívico administrativo que rodeaba a la plaza de armas y por supuesto las instalaciones de la estación ancuditana solo se recuperó el barrio continuo de 18 convirtiéndose hasta la fecha en el eje más activo de la ciudad con sus sectores rurales más inmediatos. La ciudad actualmente trata de mantener todos sus núcleos culturales intraurbanos de uso comunitario por eso recuperar espacios públicos peatonales como la casa estación y el área conexa la feria rural podría devolverle a Ancud estos puntos de encuentro con su historia urbana y provincial nexo de comunicación comercio rural intercambio o venta de productos típicos artesanales de gran potencialidad educativa turística provincial para el esparcimiento e interacción entre la población urbana y rural de la comuna cuyo uso urbano formaba parte de la identidad cosmopolita viva de la ciudad antes del mega terremoto de 1960 por esto y estando aún la casa estación en condiciones de ser reintegrada como museo de sitio para su uso público educativo y turístico le devolvería a la ciudad una de las áreas más atractivas y dinámicas de la textura cívica viva que aún conserva en riesgo pero a tiempo que lo rescatemos evitando que se desplome como lo que tristemente le ocurrió a la casa estación de Butalcura abajo la casa estación de Ancud como Fenis Policromo debe renacer junto a los rostros alegres meditabundos y festivos que celebraban los encuentros con viajeros reales o imaginarios todos expectantes al fantasmagórico convoy de trocha angosta cuyo esperado arribo siempre terminaba convertido en una fiesta y algarabía popular como la añorada fiesta del riel holgorio popular de todos los ancuditanos hoy ese olvido lleno de memoria se transfigura en una realidad urgente de rescate patrimonial para unando todos los medios y esfuerzos comunitarios reconstruir la casa estación del tren en Ancud y convertirla en lo que debe ser el primer museo de sitio del ferrocarril de Chiloé y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.